¿Qué es la Oficina de Prevención del Abuso Sexual a menores de edad? ¿Qué es la Oficina de Prevención del Abuso Sexual a menores de edad? ¿Qué es la Oficina de Prevención del Abuso Sexual a menores de edad? ¿Qué es la Oficina de Prevención del Abuso Sexual a menores de edad? ¿Qué es la Oficina de Prevención del Abuso Sexual a menores de edad? ¿Qué es la Oficina de Prevención del Abuso Sexual a menores de edad? Una pregunta interesante es, papá, ¿tú sabes con quién chatea tu hijo? ¿Cuáles son las redes de tus hijos? ¿Cómo las están manejando? Porque a pesar de ser medios que nosotros llamamos virtuales, en este tema el abuso termina siendo muy real, con consecuencias también tremendas. Y ahorita Sandra nos va a ayudar a entender. Por eso es necesario, muchachos, que entremos en esta cultura de la prevención, porque es conocer los distintos ámbitos de peligro para que todos nosotros nos vayamos convirtiendo en agentes protectores. Que cuando lleguen nuestros menores de edad y las personas vulnerables a la parroquia, al colegio diocesano, religioso, de verdad que encuentren en el párroco, en el sacerdote y en todos los que colaboran en la pastoral, agentes protectores. Entonces, personas que ayudamos precisamente a que se sientan seguros, pero también que les ayudemos a entender que la seguridad no solo debe ser en el ambiente eclesial, sino por fuera de nuestro ambiente eclesial. Y por eso la formación, por eso la cultura de la prevención que es tan importante. Entonces, incentivemos el diálogo de nuestros niños, de nuestras niñas y adolescentes con los padres, por muchas cosas. No solo en el ámbito para prevenir este tipo de situaciones de violencia sexual, sino tantas otras situaciones que terminan siendo como consecuencia que a veces los niños o los adolescentes no se sienten encajar en el hogar. Y a veces eso termina también dándose consecuencias desde la drogadicción, desde el alcoholismo y otras tantas situaciones que de verdad hieren y lastiman a nuestros menores de edad. Que de verdad son un verdadero peligro. Agradecemos, Sandra, estamos haciendo unos talleres mensuales aprovechando esta virtualidad porque en primer lugar llegamos a los distintos rincones del arquidiócesis. En segundo lugar, al quedar grabados, ellos pueden volver constantemente para pulir la información. Pero las personas que ven estos talleres se convierten como personas que después transmiten las ideas principales a los demás miembros de sus comunidades parroquiales, de sus centros de culto, de los colegios. ¿Por qué? Porque terminamos haciendo una red. La prevención no es solamente una tarea del obispo, no es solamente una tarea del delegado de la oficina. La prevención termina siendo un compromiso y una tarea de todos en la iglesia. Y por eso es muy importante, muchachos, que ustedes nos sigan colaborando con todo este ámbito. Les recuerdo algo muy importante, cada mes debe quedar un formato donde se evidencia qué video fue, las ideas principales, pero al mismo tiempo nos decían profesionales del derecho que es muy importante a toda persona que se le dé estas capacitaciones, así sean cortas, pero que se les den, que la persona ponga su nombre firme. ¿Por qué? Porque así también nosotros nos estamos asegurando que la información llega a todos y que la persona es consciente de qué tipo de formación se le está dando y también eso muestra un compromiso nuestro frente al ámbito de la prevención. Es importante el trabajo y el diálogo con los párrocos. No tengan miedo, siéntense con los sacerdotes. Yo sé que este tema, y Sandra lo va a entender porque como profesional en este tema sabe que todavía se vuelve como un tabú, como algo de lo que no gusta hablar, de lo que no quisiéramos saber, pero es muy importante ese diálogo con nuestros sacerdotes, con nuestros párrocos, para que así se vayan adelantando todas estas jornadas formativas, todas estas jornadas de prevención. Y eso se necesita en equipo, tanto el sacerdote como la cabeza de la comunidad y pues ustedes como fieles que terminan siendo esos garantes que la formación de verdad se está dando y que estamos comprometidos en este ámbito precisamente preventivo. Quisiera decir dos cositas. La primera, alguien me preguntaba de los tribunales en la Iglesia y concretamente de la Rota Romana. Cada diócesis tiene su tribunal eclesiástico, pero la Iglesia Universal, digamos así, tiene cuatro tribunales que son como supremos y competentes. El primer tribunal que a veces se conoce es la Rota Romana. La Rota, sobre todo su competencia es en el ámbito matrimonial. Entonces, cuando se dan ciertas apelaciones en las cuestiones de nulidad, la tercera instancia como nosotros la conocemos sería la Rota Romana, que ella es la que hace la valoración de todos estos temas. Tenemos el Supremo Tribunal de la Asignatura Apostólica, que es el encargado de cuidar el recto funcionamiento de todos los tribunales en el mundo entero. Y es un tribunal competente para hacer juicios a personas que tienen un grado jerárquico dentro de la Iglesia o dentro de una nación. Entonces, por lo que es algo, si un presidente pone un proceso de nulidad, pues evidentemente puede haber el peligro que cualquier tribunal de esa nación no sea objetivo. Entonces, se apela a la Santa Sede para que ellos hagan ese proceso y precisamente se vele de una forma objetiva por el resultado. Lo mismo, si por alguna situación se va a juzgar un obispo, se va a juzgar un arzobispo o un cardenal, entonces el juicio no se hace en ningún tribunal de la nación, sino que se hace desde la Santa Sede. Hay un tercer tribunal que es de fuera interno, es un tribunal especial, que es la penitenciaría apostólica. Entonces, cuando nosotros trabajamos precisamente, que se puedan caer en algunos delitos, porque en la Iglesia todo delito es pecado, tiene esa doble dimensión, no es solamente un acto grave, sino que delante de Dios es muy grave y delante de los hombres también revista una gravedad, y por eso es delito pecado. Entonces, la penitenciaría apostólica es el tribunal que en el fuero interno juzga esas situaciones. Y el cuarto tribunal, que es el competente para los temas de abuso sexual, es el dicasterio para la doctrina de la fe. Es un dicasterio donde funciona un tribunal propio que asume todos los casos que se den en el mundo. De hecho, en un primer lugar, lo que hacen las diócesis son una investigación previa. Cuando llega la noticia, se hace una investigación previa, pues para mirar hasta dónde es factible, no es un proceso, no es un juicio, sino que se mira la factibilidad que se dé el acto delictivo. Y entonces, cuando ya hay elementos donde dice, venga, aquí sí hay posibilidad, se notifica, se traslada todo a la Santa Sede a este tribunal de la doctrina de la fe y ya ellos analizan y entonces dan las pautas para seguir. Entonces, les recuerdo todo este principio, les agradezco a ustedes, muchachos, porque de verdad que debemos entrar en este trabajo, en esta cultura, en este tema de la prevención. Y quisiera mirar la posibilidad para que en los meses de octubre y noviembre ya no se den encuentros con delegados parroquiales, sino que podamos tener en mi parroquia, yo estoy en este momento en la parroquia San Juan Bautista del Bosque, mirar un sábado en la tarde donde podamos tener encuentros con los delegados de las distintas vicarías. ¿Por qué pienso un sábado en la tarde? Porque sé que muchos trabajan en semana, que inclusive el sábado en la mañana puede ser difícil para muchos, en cambio un sábado en la tarde podemos tener encuentros por vicarías para empezar a mirar cómo se está implementando este trabajo. Recuerden, el diálogo es la base de todo, dificultades, dudas, inquietudes, todo lo que ustedes tengan que decir, por favor, se comunican por el interno, me hacen una llamadita, yo siempre he estado presto para atender las llamadas o para responder a los mensajes, porque el diálogo es fundamental para que juntos hagamos de nuestra iglesia un hogar seguro. Entonces ahora sí, Sandra, muchas gracias por esta presencia y bueno. Padre, muchísimas gracias, muy buenos días para todos, muy agradecido por la invitación, realmente es un espacio que valoro y resalto mucho que este trabajo de prevención sea asumido por las parroquias, es algo de admirar porque, usted lo decía hace un momento, es un trabajo de corresponsabilidad, Estado, sociedad y familia, ¿cierto? Siendo los niños nuestra principal preocupación. Y realmente sí, el avance de la tecnología ha sido un suceso muy importante en el desarrollo del hombre, ¿cierto? Y nos ha traído cosas muy positivas, avances significativos en todos los aspectos económicos, en las comunicaciones, pero hay un riesgo latente, hay un riesgo latente y lamentablemente nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros adolescentes han sido los más vulnerables. Eso no significa que las personas adultas estén exentas, también las están, ¿cierto? Pero el riesgo más grande está en este momento centrado en los niños. Yo quisiera hablar un poquito acerca de un tema que lo voy a abordar muy rápidamente como preámbulo, porque las personas solas, el común de la gente piensa que el abuso sexual o la violencia sexual solamente son los tocamientos y personales, ¿cierto? O que el señor abusó de la niña o que en el colegio se presentó una situación de tocamiento. No, hay otra realidad y esa realidad está muy de la mano con los medios de comunicación, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a analizar en el día de hoy. El tema de la violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes está establecido en la ley 1146 del 2007. Aquí se define muy bien y dice que este tema, la violencia sexual, se define como un acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre esta población, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica, emocional, aprovechándose de condiciones de indefensión, desigualdad y de relaciones de poder existentes entre la víctima y el agresor. Si nos ponemos a pensar un poquito y nos centramos en el tema del internet podemos decir sí, oiga, sí, aquí puede haber una manipulación, ¿cierto? Aquí puede haber algún tipo de manipulación tanto animal, psicológico y emocional porque el riesgo es latente. Esa es una parte que tenemos que tener muy presente, el riesgo está. Y si usted no hace un buen acompañamiento a sus hijos habrá consecuencias, ¿cierto? Bueno, la violencia sexual se presenta de muchas formas, todas esas formas tienen unas consecuencias, por eso es importante que reconozcamos y sepamos diferenciar sus manifestaciones. ¿Qué es un abuso sexual? El abuso sexual es cuando un niño, un adolescente es tocado, acariciado, besado indebidamente, involucra un aprovechamiento por su condición de edad, por su condición de discapacidad o incapacidad preexistente, ¿cierto? Ese es el que comúnmente conocemos. Tenemos también la violación o el asalto sexual, que es un acceso carnal violento. El victimario utiliza la violencia física, la fuerza o la amenaza. Tenemos la explotación sexual, donde el niño, la niña o la adolescente es utilizado con fines sexuales por otras personas, recibiendo de la víctima un pago, ¿cierto? Esto se ve muy común sobre todo con la trata de personas, ahí se lo vemos muy claro. Este es un tema muy grave que yo creo que se está trabajando en la prevención, pero que hay quienes hablan por el famoso turismo sexual y alguien decía que esto es tremendo, es aterrador. Sí, sobre todo en las zonas que son de mayor turismo, en Colombia, ¿cierto? La Costa, Cartagena, Santa Marta, si nos vamos a otros países como Cuba, pues las jineteras son famosas y sabemos que muchas personas llegan de otros países explícitamente a conseguir niños, niñas y adolescentes con fines económicos, ¿cierto? Esa es una realidad que lamentablemente los niños caen en esto por unas condiciones económicas bastante precarias, ¿cierto? A veces incluso son obligados por sus mismos familiares para poder satisfacer las necesidades básicas, ¿cierto? Bueno, estábamos también hablando acerca de la violencia sexual en el conflicto armado. Ese también fue un tema que ha salido mucho a la luz pública con los informes de la JEP, porque han dejado en evidencia cuántos niños por su condición fueron reclutados y abusados. Y muchas niñas fueron incluso obligadas a abortar para que eso no saliera a la luz pública, porque pues no es algo que les conviene a ellos. Yo recuerdo que hace poco en una noticia mostraban que estaban tocando este tema de la parte de abuso sexual con la guerrilla y después algunos periódicos hacían eco de la afirmación de uno de los que ya se habían entregado, que decía en este momento quisiera que me tragara la tierra, al escuchar como una joven hablaba de cómo fue el abuso y cómo la obligaron a abortar. Sí. Además que, padre, si uno lee un poquito sus informes se da cuenta que era, además del impacto físico y emocional que ese abuso produjo, las condiciones en que se obliga a abortar son de precariedad, ¿cierto?, sin una atención médica, sino con unos cuidados en una selva, sin contar con los elementos necesarios. Hay una clara exposición a la muerte, ¿cierto? Cuántas niñas murieron, porque en el informe lo tocaban, una cantidad de niñas que murieron, porque como no tenían lo básico a nivel de salud, terminaron muertes. Exacto. Además que siempre ahí están las posiciones de poder, ¿no? Las posiciones de poder, porque hay reportes donde las niñas que no tenían un tipo de relación con los jefes o con los comandantes, tenían algún tipo de privilegio. En cambio, las niñas que estaban como en la parte de las bases de allá de la guerrilla o de esas situaciones en conflicto, o sea, no, no tenían esos privilegios. Tenía privilegios quien era la novia o la amante o la compañera sentimental de los jefes. Y eso termina siendo, pues, digamos, en paralelo en cualquier ámbito, porque cuando se hacen los estudios se llega a ver cómo el victimario termina concediendo unos beneficios, unos detalles a la víctima, sea en dinero, sea en cosas, y eso es un elemento muy importante, porque por eso volvemos al cuidado y a la atención de los padres. Cuando un papá ve que su hijo llega con una cosa que no se la dio, que no tenía cómo conseguirla, y simplemente dice, ay, es que me la dieron en tal parte y lo dejan así, no, un momento, atentos. Atentos porque esos son patrones que se van dando, aquí lo referimos en esta situación del informe de la JEP, pero termina siendo una constante en cualquier ámbito. Eso es cierto, Paola. Bueno, hay un tema muy específico, la 1D, que es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, define el abuso sexual infantil en un punto específico, que es en línea, ¿cierto? Abuso sexual infantil en línea que involucra el uso de las tecnologías de la información, como lo veníamos hablando. La comunicación es un medio para abusar y explotar sexualmente a los niños, lamentablemente. Hay tipos de explotación y de abuso sexual en línea, son casos de captación de niños por internet con fines sexuales, hay material de abuso y explotación sexual infantil y transmisión en vivo de abuso sexual infantil. Hay una cosa muy importante y la quisiera compartir con ustedes, cuando uno está por fuera, que no se interesa por el tema, uno se ve ciertos programas y uno dice, ¿qué imaginación tan grande inventarse ese tipo de situaciones? Y uno dice, no, esto es una cuestión de un programa, pero lo triste es que lo que vemos muchas veces en ese tipo de programas son las consecuencias o las evidencias prácticas de muchas situaciones que se dieron y que terminaron dando pie para que alguno haga de esto una serie o haga un programa. Y eso, ¿por qué se los digo? Porque cuando uno no conoce el tema, uno piensa que eso solo es fruto de la imaginación. Y resulta que todas estas situaciones en línea no son fruto de la imaginación, son muy comunes. Y aquí voy a hacer una pequeña propaganda y yo quisiera que ojalá ustedes hicieran reunión a los papás de primera comunión, a los papás de confirmación, a los papás de los monaguillos, de los distintos grupos que tengan niños y menores. Hay un video muy interesante, yo se lo comentaba ahora a Sandra, del grooming. Y se llama, ustedes escriben en YouTube, Grooming Movistar. Y muestran dos muchachitos, no les advierta nada a los papás, pónganles el video común y corriente y hagan ustedes mismos el ejercicio. Véanse el video desde el principio sin ningún prejuicio, no les voy a decir en qué termina. Y miren cómo termina. Y se van a dar cuenta cómo hay situaciones que uno no piensa que son, pero sí existen. Se dan y se pueden dar con nuestros niños y adolescentes. Padre, yo pienso que hay un aspecto que influye de una manera muy importante. Muchos papás, debido a las ocupaciones que ellos tienen, tienen que salir a trabajar, tienen que cuidar a otros niños pequeños, tienen que cuidar a sus papás, en fin, todas las cuestiones que giran en torno a la familia, ¿cierto? Hace que de pronto la única salida o que la única forma para que el niño se entretenga es pasarle el celular, ¿cierto? O venga, yo le presto el computador, juegue un momentico con el internet. Y no se hace una supervisión de esas redes. Es un caso muy complicado. En mi quehacer profesional he tenido experiencias bastante fuertes en torno a esto, ¿cierto? Porque uno diría, no, él está seguro ahí, es que está jugando con el celular, no pasa nada. No pasa nada, mucho cuidado. Hay muchas cosas alrededor de eso. Otro aspecto, padre, es el desconocimiento del manejo de estas redes por parte de los papás. Lamentablemente, llegó la tecnología, llegó el computador. Hay papás que ni siquiera saben encenderlo porque no han tenido la capacitación y la formación, ¿cierto? Llegaron los celulares, sabemos enviar el WhatsApp, sabemos utilizarlo, algunos muy bien, otras personas no. Quienes no saben utilizar muy bien ese celular son quienes más corren el riesgo, ¿cierto? Porque a veces los niños están involucrados en ciertas redes que son de bastante exposición para ellos y los papás ni siquiera saben. Un caso que les voy a comentar, que me pasó en la vida real, como usted dice, fue, yo trabajé con un operador de ICBF durante 11 años. Nosotros realizábamos visitas a hogares sustitutos, se habían entregado unas tablets en fin de año y eso causó muchísimas dificultades. ¿Por qué? Primero eran niños con discapacidad, ¿cierto? Algunos pues una discapacidad cognitiva de grado leve, grado moderado, algunos solamente era como para que le pusieran la musiquita y lo manejara la mamá, pero los niños más funcionales tenían acceso a eso. Entonces, ay, venga, déjeme ver un video, listo, hágalo. Déjeme meterme en Facebook. Eso no se puede, ¿cierto? ¿Por qué? Porque siempre iba a estar latente el riesgo de que se contactaran con la familia biológica. Pero hubo un caso que a mí me llamó muchísimo la atención, una niña con una discapacidad mental leve, se le entregó la tablet y la mamá venía comentando, es que tenemos muchas dificultades, mire, está agresiva, dice que va a renunciar a la modalidad, no quiere obedecer, he tenido muchas dificultades con ella. Mantiene pegada esa tablet, usted por favor me la revisa. Empiezo yo a revisar la tablet, efectivamente, no había nada. WhatsApp, tenía contactos con las amiguitas como de su edad, con tan foráneas, pero nada más. Ingresé a Face, todo normal. Dije, pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando de pronto, en ese momento que yo tenía la tablet, ingresa un mensaje por Messenger de una persona que empieza a saludarla, y yo me hice pasar por ella y empecé también a contestarle. Las insinuaciones que le hacía eran bastante graves. O sea, mándeme fotos, yo quiero tener esto con usted, yo quiero tener esta relación sexual así. O sea, había una evidencia de que ella ya había entablado una conversación. Sale a la luz pública, le voy a pagar 100 mil pesos. Donde nos vemos, yo quiero tener relaciones con usted. La niña me miraba, yo no le decía nada, simplemente yo seguía contestando como para tomar la evidencia, pero la persona era muy astuta, demasiado astuta. Cada vez que yo le escribía, él borraba, y borraba, y borraba, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de una manera u otra, él buscaba protegerse, ¿sí? Que no hubiera ninguna evidencia que lo pudiera involucrar en una situación, pues, delictiva. En un momento determinado dejó de hacerme todas esas propuestas, porque era una cantidad de groserías y vulgaridades. Y llega un momento determinado que ya dejó. Yo no, yo tengo que buscar esa evidencia como sea. Yo fui quien también le hice insinuaciones, y ahí sí. Él empezó a describir, tomé el pantallazo inmediatamente, se reportó a Defensoría para que se iniciara la investigación. Averiguando con la mamá sustituta, yo le preguntaba, ¿usted conoce a este personaje? Mira, aquí está la foto, mire el nombre. Me dijo, sí, claro. Él era el vecino que vivía aquí, a dos cuadras, pero se fue a vivir a Pereira. Y él tenía ya ciertos indicios de tener como un comportamiento inadecuado con los niños. ¿Cierto? Pero, ¿qué pasaba? La mamá no tenía conocimiento de cómo funcionaba la tablet. La mamá no sabía cómo meterse en Face. La mamá no sabía que había un sistema de chat donde yo podía borrar la conversación y nada por el estilo. Entonces, ese desconocimiento hace que los factores de riesgo sean más altos. Es que, tristemente, hay que decir que el abusador, desafortunadamente, tiene una capacidad y un ingenio para ir no un paso, sino dos pasos adelante. Y por eso necesitamos que los padres no pueden ir dos pasos adelante. Les toca ir tres pasos adelante para que así los niños y los adolescentes sean verdaderamente protegidos. Porque eso es un caso. Vamos a empezar aquí a ver unas modalidades. No se asusten. Muchas veces uno al principio dice, ay, pero ¿cómo es que llama esto? ¿Cómo es que se llama lo otro? Bueno, si somos capaces con los nombres, maravilloso, pero si no, miremos en qué consiste. De todas formas, la presentación Sandra nos la va a dejar. Yo la voy a publicar, la voy a subir al chat para que ustedes la tengan. Porque es muy importante mirar todas estas modalidades, que así uno no conozca los nombres, pero sí que conozca en qué consisten para prevenirlas. Que los identifique, que los identifique. Y otra cosa muy importante, ustedes que hacen una labor tan bonita, que tienen encuentros con padres de familia, con los niños, cuando tengan el espacio, tomen el celular, explíquenle. Mire, por aquí se entra Face, por aquí se ingresa WhatsApp. Hay WhatsApp ocultos, ¿cierto? Que los niños ya saben prácticamente cómo se hace. Explíquenle a los papás, por favor, porque eso es una forma de prevenir consecuencias graves a futuro. Ojalá nosotros pudiéramos hacer, en todos los espacios que vayamos, ese ejercicio. Hay comunidades muy vulnerables, hay personas con una capacidad o unas habilidades cognitivas un poco bajas, ¿cierto? Que uno tiene que explicarle, volver a explicar. Tómese el trabajo, hágalo, realmente hágalo. Porque no es tan fácil hoy en día a la comunidad decirle, bueno, aquí le regalo este celular para que no me moleste. Pero, pero quédese con el celular un momentico, que es lo que generalmente uno ve, ¿cierto? Entonces, no. Los celulares, desde mi punto de vista, como profesional, como mamá, deben regalarse, entregarse a los hijos, cuando ellos ya hayan tenido un proceso de formación en cuanto a estos riesgos. Y cuando ya tengan una edad entre los 14, 13 años. Que sepan identificar cuáles son esos riesgos. Pero, lamentablemente, estamos viendo que los niños pequeños de 6, 7 años son los que primero tienen un celular. Hasta antes. Sí. Uno conoce niños que a los 3 años ya manejan su primer celular. Y además que tienen una habilidad supremamente grande, ¿cierto? Son ágiles. Sí. Le enseñan a uno hasta lo que uno no sabe. Y uno dice, pero usted, ¿dónde aprendió eso? ¿A usted quién le dijo? No, yo cachareando. Entonces, ese es un trabajo que uno debería hacer, donde nosotros estemos. Bueno, como le decía el padre, la definición, el nombre, no es lo importante. Es saber identificar esta problemática. Entonces, vamos a mirar una forma de captación de niños por internet con fines sexuales que se denomina el grome. Puede definirse como una práctica mediante el cual el adulto se hace amigo de un niño o de una niña. Bueno, sirve mucho hacer el ejercicio padre con lo que usted nos hablaba del video de Movistar. Ahí. Ahí está esta definición. Claramente, ¿cierto? A menudo los niños se identifican con una persona, establecen una relación de amistad, pero no podemos descuidarnos. Porque ¿cuál es la intención de esa persona en la mayoría de las ocasiones? Abusar de él o de ella, ¿cierto? Entonces, ese proceso de captación se da a través de unas etapas. Primero, el abusador, el acosador, ¿qué es lo que hace? Seleccionar la víctima. Bueno, ¿cómo la vamos a seleccionar? Vamos a mirar, ¿cierto? Vamos a mirar en qué medios sociales, cuáles son los que utiliza, pero también voy a tener en cuenta algo, que sean atractivas. ¿Cierto? Eso es lo que el delincuente va a mirar. ¿Cuáles son sus intereses? ¿Qué cumplan con mis expectativas? Entonces, por lo general, vamos a mirar fotitos de niñas muy bonitas, de niños muy bonitas, porque no solamente es con el caso de niñas. Hoy en día, toda la población es niña, ¿cierto? La facilidad de acceso. Ah, bueno, vamos a ver, que no tenga nadie que la esté cuidando, que no tenga nadie que la esté supervisando, y que yo pueda acceder a una conversación de una manera sencilla con ella. ¿Cierto? La vulnerabilidad. Personas con discapacidad, niños con discapacidad, pero también niños que se sienten muy solos y muy abandonados por sus padres. A veces uno ve en redes sociales de niños o adolescentes comentarios estoy solo, me siento triste, que bueno tener amigos, me quiero morir. Entonces, esas personas que ven tan vulnerables a nivel emocional son los principales puntos para agarrarlos. O que manifiestan un problema. Adolescente que se respete siempre tiene problemas en todo ámbito, con todo mundo, hasta con ellos mismos. Y si evidencian que están en una situación de problema, muchas veces eso termina siendo la ventana para que llegue el abusador. Exacto, la debilidad, ¿cierto? Cuando se muestra la debilidad. ¿Qué es lo que empiezan a hacer? Captar información de la víctima. Oye, ¿a ti qué te gusta? Ah, no, es que a mí me gusta patria. Ay, yo soy buenísimo, ¿cierto? Empiezan a identificar como cuál es ese punto clave para saber por dónde meterme, ¿cierto? Si le gusta el fútbol, ¿le va a hablar de qué? De fútbol. Si le gusta el atletismo, ¿le va a hablar de qué? Del atletismo. Es decir, busca un tema en común, ¿cierto? Para que podamos como generar esa afinidad, esa cercanía y posteriormente dar el siguiente paso. Y ese siguiente paso, ¿qué es? Generar un vínculo. ¿Un vínculo de qué? Inicialmente de amistad. Oye, ¿te sientes triste? Yo soy tu apoyo, yo soy tu compañía, cuéntame qué me pasa. Hasta que de un momento determinado se ganó la confianza. Se ganó la confianza. Y cuando se ganó la confianza, empieza la situación a ser más riesgoso. O sea que esto también nos muestra, y atentos, porque quiere decir que es un trabajo que no se hace en dos horas. No. Desafortunadamente esto muestra un trabajo que se va volviendo largo y donde, digamos así, la persona definitivamente establece como una especie de vínculo afectivo. Sí, eso es. Y ya después de que tenga ese vínculo, termina dando el segundo paso. Sí, la confianza. Y ahí vamos a tener muy en cuenta que este abusador empieza a hacer preguntas claves. Oye, ¿tú con quién vives? ¿Tú mantienes solo? Ay, ven. ¿Y tu mamá y tu papá saben que tú tienes fe? ¿Saben entrar a él? ¿Saben las claves? ¿Para qué? Para protegerse. Y evidenciar si está corriendo riesgo. ¿Cierto? Entonces, como para evaluar. Ah, bueno. No, es que mi papá sí tiene conocimiento de mi clave y él entra y él me tiene prohibido vaciar todos los chas. Ah, bueno. Entonces, por aquí no fue. Voy a buscar otra víctima. ¿Cierto? Por aquí no fue porque estoy evidenciando. Entonces, ahí siempre las preguntas son claves para el niño. De ahí la importancia de educar y de orientar. Bueno, le van a pedir también, oye, no le cuentes a tu papá. O sea, una exclusividad en la relación. Tú y yo somos amigos, pero no hay necesidad de que le cuentes a nadie. Dejémoslo entre los dos. Y eso sí, lo que tú me digas, yo no, se queda conmigo. Y lo que yo te diga, se queda contigo. ¿Por qué? Porque en un momento determinado, cuando ya empiece a aflorar todas esas conversaciones que se van subiendo de tondo, el niño no las va a poder decir porque ya hay un compromiso, ¿cierto? Entonces, el objetivo de esa captación de niños, ¿cuál es? El atraer víctimas para después abusar sexualmente de ellas. ¿A través de cómo? Ah, bueno, grábeme un videíto, mándeme un videíto, ¿sí? Porque es que son muy hábiles, y el padre y yo lo hablábamos hace un momento. Tienen una habilidad impresionante. Primero puede empezar por videos, por material explícito, que así se denomina, y posteriormente ya una reunión personal. Hubo un caso aquí en Manizales que lo manejó el ICBF, no fue aquí en Manizales, fue en un municipio de Caldas, que lo manejó el ICBF, donde una niña, un adolescente, se perdió del hogar. Se perdió. Empezaron a hacer todo ese proceso de investigación. La niña dijo que salía para el parque y realmente no se supo nada más. Pasaron ocho días, la buscaron por todos lados, se empezaron a publicar las fotos y nada. Haciendo la revisión del computador, todo estaba borrado, ¿cierto? Pero hubo un indicio que indicaba que ella había salido de su hogar para encontrarse con alguien. Se encontró aquí en Manizales, se vino desde un pueblito, al encontrarse aquí esa persona la invitó para Pereira, y en Pereira ya se hizo toda la gestión porque iba a ser una víctima de trata de personas. Estaba todo organizado. Gracias a Dios hubo el reporte y la policía pudo actuar al tiempo, ¿cierto? Pero miren, o sea, me voy a encontrar con alguien y los papás ni siquiera sabían. Bueno, hay otro punto que es el material de contenido sexual y explotación infantil, o también denominado pornografía. Está muy relacionado con la denominación que les voy a dar a continuación. Hay un protocolo facultativo de la Convención de los Derechos de los Niños, ¿cierto? Que son unas leyes a nivel internacional que Colombia los adaptó y que se acogió a ellas y que prácticamente, aunque no están dentro de nuestra Constitución, pues hace parte del bloque de constitucionalidad, ¿cierto? Y son aplicables. Entonces allí nos define que esta pornografía infantil es el material en el que se muestra un abuso sexual infantil. Se utiliza el término de contenido sexual infantil. Y hay otro material en el cual se muestran niños y niñas solamente, y ese hace parte del material con contenido de explotación sexual infantil. A veces los términos pueden llegar a confundir, ¿cierto? Este término, lo que les decía, está muy relacionado con el sexting, ¿cierto? ¿Y qué es eso? Que eso es otra cosa que desafortunadamente está muy de moda y muchos jóvenes están cayendo, pareciera que es más el adolescente el que termina siendo víctima. Sí. Aquí, entonces caen y se vuelve un mecanismo de chantaje peligrosísimo, o sea, de un daño tremendo. Y queda pie a otro tipo de delitos cibernéticos, ¿cierto? Y lamentablemente, padre, como usted lo decía, no sé, pareciera como que si fuese la moda entre los adolescentes hoy en día, ¿cierto? ¿Qué es? ¿Cómo lo definimos? Lo definimos como el envío de mensajes, fotos o videos de contenido erótico y sexual. A través de los dispositivos tecnológicos, sea el computador, sea el WhatsApp, bueno, mucho, ¿cierto? Messenger, bueno, redes sociales, correos electrónicos, eso se volvió algo muy común. Es como si fuera un juego para muchos de ellos. Sí. Entonces, como es un juego, es muy normal, que entre comillas todo mundo lo hace, pero desafortunadamente las consecuencias. Claro, porque, mire, este nos lleva directamente a la sextorsión, que es una forma de extorsión o de chantaje por los contenidos enviados. Es decir, si la niña, y no solamente pasa en los niños, también en los adultos, ¿cierto? Hoy en día ha salido mucho a la luz pública cómo las parejas se mandan fotos desnudas o sosteniendo relaciones sexuales y la otra persona se aprovecha de eso y dice, bueno, se acabó la relación. Entonces, esto va a salir a la luz pública y en cuanto usted subió una foto a las redes, inmediatamente se distribuye por todo el mundo, ¿cierto? No se puede parar. Entonces, eso es algo muy común y los jóvenes lo han adoptado como una moda. Es normal que uno mire a jóvenes todo el tiempo tomándose fotos y el problema no es la foto normal. Es decir, que yo esté con mis prendas de vestir, usando un espacio, el problema es cuando la foto ya me dice a mí, oye, mándame una foto de tus senos, mándame una foto de tus partes íntimas, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace la persona? Ah, bueno, cometí el error de mandarlo. Ah, bueno, si tú no me pagas, yo se la voy a llevar a tu papá o la voy a poner en las redes sociales o la voy a divulgar por todos los espacios. Entonces, es algo que trae muchas consecuencias y lamentablemente los niños, niñas y adolescentes caen en este proceso, pero de una manera muy fácil. Con el agravante, que el chantaje no necesariamente es económico. No. Muchas veces el chantaje es donde llega el peligro porque entonces la otra persona le dice, tienes que acostarte conmigo, tienes que, o tienes que hacer esto, porque ahí es donde también se termina dando la explotación a veces sexual. Claro. Entonces, tú tienes que ir a tal parte, tienes que hacer esto, y claro, la persona ya, para no caer como en una difamación, para que no le quiten la buena fama, a partir de una foto, de un video, termina callando y termina cediendo todas las pretensiones. Sí, eso es cierto. Muchos casos de estos. Lo que pasa es que si uno busca en internet, va a encontrar cantidad de situaciones que revelan que eso está pasando. Nosotros a veces, como personas, no sé, trabajadoras, no te sacamos ese espacio para investigar, ¿cierto? Pero qué bueno sería que usted, mientras se ve la novelita, cambie, no vea la novelita, busquemos qué está pasando, qué es lo que está llevando a que los niños sean abusados hoy en día. O sea, demostrar un mayor interés en estos casos, ¿cierto? Otra cosa también, de la cual casi no se habla, padre, es la emisión en directo del abuso sexual infantil. Y eso se da. ¿Qué es esto? Es la transmisión en tiempo real del abuso sexual infantil a espectadores en lugares distantes. Se realiza en salas de chat, salas en línea, plataformas de medias sociales y aplicaciones de comunicaciones. Los espectadores emiten todo esto, ¿cierto? Y entonces uno empieza a ver, ah, bueno, ¿cómo será eso? Venga, yo no entiendo cómo es. Sí, usted transmite ese abuso sexual y hay personas que pueden estar pagando por ver eso. Es que eso suena de película. Suena de película. Y resulta que es más real. Suena de película. Sí, realmente sí. Y no es que quiera asustarlos, para nada. Simplemente quiero que ustedes tengan en cuenta que estas situaciones son reales. Que no salieron ni de una película, ni de ciencia ficción, ni que se las inventaron. No, esto es real. Hay un adagio que dice que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Pero yo diría, quien no conoce los peligros puede estar condenado a caer en ellos. Fácilmente, padre. Sí. Hay personas en este tipo de delitos que son pasivos. Pagan solamente por ver, ¿cierto? Ah, bueno, ¿cómo se hacen estos pagos? Yo estaba investigando, padre, y me quedaba aterrada, porque hoy en día se habla mucho de la criptomoneda, ¿cierto? Por las redes sociales. Ya están pagando con eso. Bueno, entonces vemos que hay cuentas de ahorros, tarjetas débito, consignaciones a través de muchas plataformas y las famosas monedas. Entonces uno dice, wow. Así como avanza la tecnología, también avanzan estas situaciones. Entonces, bueno, yo pago por ver. ¿Qué quiero ver? Ah, yo quiero ver cómo abusan de un niño. Puede ser de un bebé. Yo quiero ver cómo la mamá obliga a su niño a que le practique sexo oral o cómo su papá lo hace. Y son situaciones donde uno dice, ay, no, ¿cómo la mamá? Sí, sí. La mamá, el papá, los tíos, los abuelos. Hoy en día hay que desconfiar de todo el mundo, ¿cierto? Bueno, pero hay otros activos. ¿Y cuáles son los activos? Tenemos una sala de chat. Aquí estamos abusando de un niño, pero la persona que me pagó a mí me puede decir, oiga, yo quiero que al niño le haga esto. Yo quiero ver cómo al niño usted lo estrangula, por decir algo, ¿cierto? Yo quiero ver cómo al niño ya usted tiene prácticas de sadomasoquismo, ¿cierto? Entonces, todo eso está en ese contexto, que está oculto, sí y no. Para quien sepa manejar las redes, si tiene esa habilidad, no hay nada oculto. Porque nosotros conocemos el internet, pero también hay un internet. Y también hay una parte oscura del internet, que en este momento se me escapa el nombre, donde usted puede encontrar miles y miles de cosas. ¿Qué cosas puede encontrar ahí? Mire, comunidades, comunidades de pederastia a nivel nacional, internacional, abuso sexual, tráfico de personas, tráfico de órganos, ¿cierto? Usted acá, en esta realidad, se muestra tal y como es. Pero si usted no está acorde con lo que usted vive, entra a esa parte oscura del internet y puede hacer lo que usted quiera. Y por eso, Sandra, yo diría aquí dos cosas. Lo primero, cuando nosotros de verdad cuidamos a nuestros menores y a nuestros adolescentes, donde nosotros tenemos padres responsables que hacen ese cuidado, pues evitamos estas situaciones de abuso sexual. Pero también, uno, escuchando esto, se convence que al mundo le falta llenarse más de Dios. Muchísimo, padre. Porque evidentemente, esas personas que hacen estas cuestiones, que pagan, que son corazones que están vacíos, que están necesitados de Dios. Y por eso también nosotros aquí, es bonito el entender que definitivamente debemos como iglesia también evangelizar y también llevar la luz de Dios y que esa luz disipe tantas tinieblas que hay. De pronto hay personas que pueden decir, no, estamos en un mundo muy pervertido. No, hay personas en el mundo que son muy pervertidas, pero si nosotros nos llenamos de Dios, si nosotros esparcimos el mensaje de la salvación, si nosotros, como decían los antiguos, un buen cristiano es un buen ciudadano, si somos buenos cristianos católicos, si somos buenos ciudadanos, pues tiene que lograr esa transformación de estas situaciones tan tristes y tan dolorosas. Sí, sí, padre, lastimosamente el mundo de hoy se ha alejado mucho de Dios y esa es una tarea que debe ser constante en nosotros, ese acercamiento, ¿cierto? Sobre todo los jóvenes, pienso que los jóvenes tienen, han generado una barrera, no todos, algunos, ¿cierto? Pero no quieren saber de él y yo en estos días le decía a mi hija, tengo una hija de 17 años y yo le decía, mira, cuando tú te llenas del amor de Dios, a ti nada te va a faltar, ¿cierto? Porque tu corazón va a estar rebosante de ese amor, entonces no tienes necesidad de buscar nada más, Dios está ahí en tu corazón. Entonces me parece que eso también hay que hacérselo sentir a los jóvenes y a los hijos. Y por eso, si nuestros ambientes eclesiales van siendo esos lugares seguros, donde cualquier niño, cualquier adolescente y cualquier persona en general se encuentra bien, se encuentra a gusto, encuentra en todos nosotros un sano cariño y un sano respeto, pues ahí es donde vamos a hacer que también los jóvenes y que los niños vengan a nuestras comunidades. Porque muchas veces alguien me compartía, y es cierto, Sandra, a veces todo esto asusta tanto que pareciera que lo mejor es no tener niños en la catequesis, no tener monaguillos, no, 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 no. Es que la prevención no se trata de rechazar a los niños y a los adolescentes, no. Se trata que nosotros como adultos, desde la caridad del Evangelio, desde el compromiso de la fe y también desde los valores humanos que debemos tener, les aseguramos a los niños y a los adolescentes y a cualquier persona que sea vulnerable por la situación que sea, que nuestras comunidades son los mejores lugares para ellos. Sí, sí. Bueno, padre, la Policía Nacional para el año 2001 hizo como una investigación acerca de esas actividades delictivas, ¿cierto?, en redes sociales. Y encontramos que para esa época hubo unas 18.578 páginas bloqueadas aquí en Colombia por contenido sexual. ¿Del año pasado? Sí. Imagínense, estamos hablando del año pasado, que es una cantidad tremenda. Es altísima, ¿cierto? Hubo 1.558 denuncias, porque de pronto los papitos se dirán, pero ¿eso cómo se denuncia? Eso se denuncia a través de las páginas de la Policía Nacional. Ahora les vamos a dar unas pautas, porque ellos hacen una investigación muy minuciosa y se puede llegar a encarcelar a una persona. En este momento hay capturadas 49 personas, pues al año 2001, 2021, perdón. Inclusive, perdón, ya vamos entrando pues en esta línea, en esta recta final, pero le recuerdo algo que decía la doctora Gina en la presentación anterior. Recuerden que la fiscalía, en la sección que funciona lo que era el NURB aquí en Manizales, son precisamente los que pueden recibir, y esa es la sede donde se puede presentar cualquier denuncia por alguna situación de abuso sexual. Abuso sexual, sí. Bueno, las aplicaciones más utilizadas según el Centro Cibernético Policial, WhatsApp, Telegram, Facebook, Snapchat, es que se dice, yo tengo problemas. Yo esa la he escuchado, pero no la conozco. En Instagram, yo no la conozco muy bien, pero yo sé que un riesgo altísimo está en Facebook, porque es más alto para mí personalmente, porque en Facebook usted tiene la posibilidad de contactarse con mucha gente de todo el mundo, ¿cierto? Y incluso como adulta, les voy a comentar otra situación como adulta, me pasó a mí, me contacté con una persona, yo pinto, me gusta pintar, me gusta el arte, y me contacté con una persona que hace unos cuadros bellísimos, 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 y yo decía, wow, este muchacho como pinta de bien. Bueno, nos hicimos amigos en redes y todo bien, pues no había ningún problema, porque hablábamos acerca del color, del lienzo, cosas muy cotidianas, pero posteriormente, cuando ya había un poquito de confianza, fue pasando a otros términos, ¿cierto? Y yo decía, con unas propuestas bastante llamativas, y yo decía, si esto lo hacen con uno que es adulto, que tiene conocimiento de esto, ¿cómo será con unos niños? Siempre me he cuestionado por eso, ¿cierto? Y yo decía, Dios mío, realmente el acompañamiento que debe ser, debe ser permanente por los padres, permanente. Bueno, alguien preguntaría, bueno, pero los niños que son víctimas de esto, los adolescentes, ¿tienen alguna consecuencia? Sí, hay consecuencias, tanto a nivel familiar, a nivel familiar, pues la dinámica se va a alterar, se va a afectar, yo no voy a poder dejarle el computador, la confianza con mi hijo se puede romper, los canales de comunicación se van a ver más afectados, ¿cierto? Porque si yo no oriento a mi hijo y no le permito que él hable o que comente las situaciones, pues cuando aparece una situación de eso, empiezo yo a cuestionarme, bueno, ¿yo por qué no lo escuché? ¿Yo por qué no le creí? Porque lamentablemente, ese es un factor muy importante, padre, a veces no escuchamos a los hijos, o no les creemos lo que ellos nos dicen. Escucha a su hijo. Si un hijo le está manifestando algún riesgo, si usted ve un cambio en su comportamiento, eso es un signo de alarma, un signo de alarma. Busque ayuda si usted no es capaz, porque a veces como padres también uno entiende que los hijos no vinieron con un manual, a nosotros nadie nos dijo cómo ser papás, esto es un continuo aprendizaje y uno se da cuenta que las fallas de comunicación están. Entonces, si yo no soy capaz de asumir esa situación, busca ayuda profesional, ¿cierto? Hay psicólogos, hay trabajadores sociales, hay expertos en estos temas, pero por favor, saque a la luz pública eso que está pasando. Esas consecuencias también, tanto a nivel personal, las víctimas tienden a aislarse socialmente. Si era el muchacho que le gustaba salir o la niña que le gustaba interactuar con los demás miembros de las personas, si ya no lo hacen porque prefieren estar en su habitación o pegados en el computador, pilas. Puede ser que esté teniendo o padeciendo una situación de estas. Tiene también la posibilidad de sufrir de problemas de salud mental, depresión, bulimia, anorexia, ¿cierto? Alteración en el sueño. Entonces, todo esto no lo veamos como tan normal. Cuando nosotros evidenciemos cambios en nuestros hijos, pongámonos. Qué importante, un padre que conoce a su hijo y que ve este tipo de cambios, ya decir, algo pasó. Sí, es cierto. Porque aquí en este tema estamos hablando solamente como del abuso en línea, ¿cierto? Pero no olvidemos que hay otros temas que también están vinculados con esta parte de las redes, que es las tendencias, pues, mire, estos grupos que empiezan como a incitar al suicidio, ¿cierto? Que empiezan a hacer estos desafíos entre ellos, o sea, son muchas cosas. Entonces, pueden también incitar a la ideación suicida o al cutting. Empecemos a cortarnos, ¿cierto? Empecemos a cortarnos. Que son problemas muy latentes en... Hoy en día, bastante, bastante. Hoy en día, cuando uno va a la clínica San Juan de Dios y ve estos casos, estos niños tan chiquitos y con estos problemas, y uno dice, guau, ¿qué nos está pasando? ¿Cierto? Porque la clínica San Juan de Dios ya no tiene espacio para recibir más niños. Está así. Bueno, también tiene la tendencia a desarrollar dependencia del alcohol o de sustancias psicoactivas. Y todas estas situaciones pueden afectar los procesos educativos, el colegio, la universidad. Ahí lo vamos a ver reflejado. Un signo de alerta es cuando usted, la docente, lo llama, es que mire, estoy viendo a su hijo muy raro, no está estudiando como debe, sus notas bajaron, se ve muy aislado. Pongámosle mucha atención a eso, porque puede ser que esté padeciendo de estas situaciones. Unas recomendaciones que yo creo que tenemos que ponernos en práctica y la importancia de uno como empezar a reproducir esta información con las comunidades donde tenemos la posibilidad de tener contacto, el acompañamiento parental, padres, papá, mamá, dedíquele un tiempo de calidad a sus hijos. Revise esa tablet, revise ese computador, revise ese celular, ¿sí? No lo deje desapercibido, ay no, es que el celular pues él maneja y no tiene la clave. Sepa y conozca usted esa clave para saber qué tipo de contacto tiene. Y la otra parte, lo que yo les decía, estén muy unidos a los hijos. Hijos que no tienen una buena conexión, una buena relación con sus papás, pueden ser unas víctimas muy fáciles. Sí, es cierto, las personas más vulnerables. Yo pienso que las relaciones familiares en la actualidad están muy deterioradas, ¿cierto? Hay aspectos muy definitivos que se han como afectado la comunicación, la confianza, el tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo volver a retornar eso? Yo pienso que el tiempo de la pandemia, a pesar de que fue un tiempo crítico, fue un espacio bonito para reencontrarnos con el otro, para volvernos a conocer. A mí me tocó, yo salía de mi casa a trabajar desde las siete y media hasta las cinco, y en esa pandemia era prácticamente volver a conocer muchas cosas que durante muchos años las había pasado y yo decía, Dios mío, estoy volviendo a conocer a mi hija, vea cómo ha avanzado, ¡ay, qué bonito esto! Entonces, fue un espacio bonito. Yo creo que la pandemia nos dejó esa herencia, no la dejemos perder. El compartir realmente como familia y el mejorar los lazos de comunicación, que hubo dificultades, sí, todos los tenemos. Familias perfectas no hay, en ningún espacio. Hay que decir, ¡ay, no, pero es que ella tiene la familia perfecta, es profesional, o vea, tiene un buen trabajo, tiene unos buenos ingresos! No, dificultades va a haber en todos los espacios familiares. Simplemente sepamos cómo manejarlos y si nosotros no podemos, busquemos la ayuda. Una, los sacerdotes, yo los admiro personalmente, porque en muchas ocasiones ellos son unas guías bastante importantes para mantener esa unidad familiar. a través de la orientación, y yo le decía una vez a un padre, padre, ¿pero usted cómo sabe de criar a los hijos? Usted nunca ha sido papá, ¿cierto? Y él me decía, mire, yo no necesito tener hijos biológicos, la comunidad son mis hijos, y yo sé qué dificultades tiene. Entonces, por eso la importancia de buscar esa guía espiritual. Ustedes en las comunidades cuentan con algo muy bonito, y es la posibilidad de tener ese contacto con el sacerdote. Coméntele, búsquelo. Ay, mire, padre, es que tengo este problema con el niño, no sé, solamente quiere mantener en el celular, en el celular, en el celular. Le aseguro que si el padre no sabe, lo contacta con alguien que sí tenga el conocimiento, ¿cierto? Perdón, y aquí valoro la importancia también, hay unas personas en estos comités que son profesionales en psicología, trabajo social, bueno, en fin, de tantas maneras que sería hasta un apostolado interesante. Yo se los digo, muchas veces uno quisiera en muchas partes tener un profesional que diga, venga, yo voy a hacer un apostolado de una vez a la semana, una horita, dos horitas, haciendo este trabajo concreto con familias, con jóvenes, con niños, con ancianos, y de verdad que se haría muchísimo bien. O sea, el potencial humano que tenemos dentro de nuestros fieles católicos es grande, de verdad que vale la pena, y ahí es donde podemos hacer que esta cultura se vuelva una cultura de toda la iglesia y que de verdad empiece a producir frutos bien bonitos. Sí, porque no es solamente una charla hoy y se acabó, no, es un trabajo permanente, es permanente. Ahí la corresponsabilidad, es que no es solamente la comunidad de tal barrio, o el sacerdote tal, o el obispo tal, no, es un trabajo de todos, de todos, de todos, y hay que hacerlo. Bueno, otra recomendación muy importante es mantener la supervisión de las redes, mirar en qué redes se están vinculando sus hijos, ¿cierto?, conocerlas. Si yo no conozco, ilustrarme, el celular es muy bueno para ver el videíto, para escuchar la canción, para muchas cosas, pero también para investigar. Usted tiene esa posibilidad, ¿cierto?, establecer normas y horarios para el uso al exceso de las redes. Uno ve un día chicos que prácticamente se amanecen con un celular y uno dice, ¿cómo así?, pero es que no, establezcale un horario. Bueno, el internet lo voy a desconectar a las 10 de la noche, listo, pero cúmplalo, ¿cierto? No sea tan permisivo con su hijo en este aspecto, porque a veces uno piensa que como papá le está generando un daño, pues no, el daño más grande está aquí en las redes. Obvio, voy a dejar claridad, no quiere decir que los hijos no puedan tener acceso a estas redes, obvio, claro que sí, pero con fines formativos y educativos. Sabemos hoy en día que el internet no sirve para investigar y hacer tareas, listo, denle la vueltica. Cuando el niño esté haciendo el trabajo, voy a mirar si realmente está ahí, que no esté en otro lugar. Bueno, hablar con los hijos acerca de los peligros de la red. Nosotros no los hablamos, sabemos o creemos o estamos convencidos de que ellos ya lo saben, ¿para qué voy a hablar? O simplemente no tenemos el tiempo, no, saquemos el espaciosito, demos esa orientación que es necesaria, contémosle, investiguemos y formémoslos en cuanto a esto. Otra recomendación que hacen también es mantener la webcam siempre desconectada. Pienso que eso es clave, porque no sé hasta qué punto sea cierto, no conozco ese tema, pero muchas veces dicen que cuando la cámara está ahí puede estar ese día y otra persona puede estar viendo lo que estoy haciendo. Entonces a mí me recomendaba un amigo y me decía, cuando usted esté trabajando, Sandra, póngale un papelito aquí encima a la cámara. Y yo le decía, ay, no esas bogadas. Y me decía, el riesgo está. Y yo, ah, bueno. Y yo le pongo el papelito muy juicioso. No sé si es verdad, pero yo se lo pongo. Bueno, hay que instalar también un buen antivirus y un bloqueador publicitario de navegadores, que por ahí también nos entra la información. No incluir la edad o el año del nacimiento de los hijos en los correos, en los perfiles y en las redes sociales. Algo que llama mucho la atención hoy en día es que los papás suben muchas fotos de los niños pequeños a las redes. La foto que si están en piscina, la fotico, la fotico. No, guárdeselo para usted. A veces no se sabe qué es vida privada en las redes. No se sabe. Se perdió. O sea, esa línea ha desaparecido. Entonces yo pienso que tengamos nuestras reservas también. O sea, no todo puede ser público. Y menos una foto de mis hijos donde aparecen en una piscina. O sea, eso es una presa fácil para los depredadores sexuales. Bueno, para los muchachos tampoco. Uno no puede añadir personas que no conozcan las redes. Entonces, a nosotros nos llegan miles de invitaciones, pero sepa seleccionar. Porque yo puedo tener 2.500, 8.000 amigos en Facebook e Instagram, pero realmente ni siquiera los conozco. No nos pongan los contactos, pero ni siquiera amigos. Es una palabra muy grande para una cosa tan superficial. Entonces, cuando ellos empiezan a enviar estos mensajes, no le conteste. Si usted no lo conoce, no lo conteste. No concertar citas con personas desconocidas sin informar a la familia. El video del padre. Lo van a ver. Ahí está. Uno no puede creer en todo lo que le dicen. A veces estos depredadores saben camuflarse muy bien. Saben esconder su verdadera identidad. Puede ser que sea un adulto de unos 50 años, que es con unas inclinaciones sexuales bastante complicadas y se hace pasar por un chico adolescente o porque hasta la foto de perfil la cambian. Bueno, en caso de que usted identifique situaciones de estas con sus hijos, hay unas líneas de denuncias muy efectivas. El padre nos hablaba también que ya desde la fiscalía hablaron del 122, que es el número de la fiscalía. Pero también está otra línea de denuncias, la de 141, que es la de ICBF, de Protección Niñas, Niñas y Adolescentes. Están las líneas gratuitas de ICBF, que es la línea 01-8091-8080. Está el PBX 57-601-43-77-630. Está el Centro Cibernético Policial y está una entidad que se llama Te Protejo. Te Protejo es una entidad que hizo un convenio con la ONU y están haciendo todo ese plan de prevención de los riedos y delitos cibernéticos en Colombia y en México. Hay ahí también una información muy buena para los papás que quieran investigar o para las personas que quieren investigar, no es sino que la busquen en internet. Ya pues para concluir, entonces recordemos la importancia que nosotros, los adultos en los ambientes eclesiales, debemos siempre conservar una relación sana con nuestros menores de edad. Por eso hay que evitar cualquier tipo de ambigüedad o cualquier tipo de situación que precisamente lleve o a malinterpretar o que se lleven a situaciones lamentables. Por eso es necesario que todos estemos formados y que todos aprendamos también a tener las sanas distancias. Porque es que también estamos en un mundo donde se perdió en las sanas distancias y uno tiene que aprender. Somos adultos y al principio podemos querer mucho a nuestros niños, querer mucho a nuestros adolescentes, pero ese cariño implica como más que nunca el sano respeto. El saber que hay una sana distancia, que uno no puede pensar que voy a ser un niño igual que... No, un momentico, yo soy un adulto, no soy un niño. Yo creo que también es muy clara la madurez y la identidad personal. Y cuando nosotros tenemos esto claro, pues precisamente vamos a crecer en confianza. Dios le pague a Sandra por esta presencia, al equipo de medios de la Arquidiócesis, que cada mes con tanta dedicación nos acogen con este programa que es de tan buena calidad. Y sobre todo, muchas gracias a ustedes y que tengan un feliz día. Ya saben, cualquier duda, cualquier inquietud, estamos atentos. Que Dios les acompañe. Muchas gracias, padre.